Música 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 Que onda gente y si como vieron en el titulo del video Ya se como sacan los joggers Naranjas y morados Y pues en este video les voy a enseñar Y desde ahorita de iniciando El video les voy a decir que Lastimosamente van a necesitar A un amigo para hacer Este bugueo Y bueno para hacer Este bug vas a meterte Al mapa Vas a ponerle pausa Le vas a dar en gta online Le vas a dar en actividades Creadas por rockstar Te vas a meter a versus Y vas a buscar camión en camino Simplemente le das hacia arriba Para que te mande hasta abajo y ahí va a estar camión en camino Música Una vez si tu eres el anfitrión Si ya le hicieron Una vez que ya la hayas hecho Te vas a meter en conjuntos Le vas a dar en conjuntos Y le vas a dar en temático Y una vez que ya esta en temático Ya no le vas a mover nada Ya simplemente vas a iniciar la misión Bueno vas a invitar a tu amigo primero Y vas a iniciar la misión Música 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 Una vez que ya te haya cargado No te vas a mover Osea ya que estas en actividad No te vas a mover Ni la cámara No vas a hacer nada Simplemente vas a abrir el menú de interacción Te vas a meter a estilo Y hasta abajo vas a buscar Ropa luminosa Y le vas a dar 10 segundos a la derecha Con la cruceta Le vas a picar a la derecha 10 segundos Después que hayas contado Esos 10 segundos Te vas a ir a humor del jugador Y ahí vas a hacer lo mismo Le vas a picar en la flechita derecha 10 segundos Y una vez que ya hayas hecho eso A los 10 segundos Simplemente te vas a quedar ahí parado Ahí No vas a hacer nada Ni quitar el menú Nada, nada, nada Ahí te vas a quedar Hasta que te saque de la actividad Hasta que te saque por inactividad Y bueno Y bueno esta parte Este cacho en lo que me sacan La voy a poner en cámara rápida Pues para que vean que si es verdad ¡Gracias! 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 Una vez que te hayas sacado Simplemente vas a ver como El conjunto que estaba en la actividad Con los joggers Los vas a tener tu Los vas a tener puestos Entonces pues Ya simplemente Cuando ya estés Ya estés así parado Simplemente te vas a quitar la máscara Y ya Simplemente ahora vas a ir a guardar el conjunto Y ya Para que no se te borre Como ven Como ven ahí simplemente Me meto al menú de interacción Me meto a accesorios Y quito la máscara Y ya Y ya Simplemente es cuestión de ir a A cambiarte de ropa Y guardar el conjunto ¡Gracias! 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 Para sacar los joggers naranjas Es la misma actividad Y el mismo procedimiento Nada más que En este En este procedimiento Vas a tener que cambiarte Al equipo Al segundo equipo Si estás en el primero Y como ya saben Y ni Bueno No la inician Le ponen en Conjunto temático Y pues La inician Y ahí buscan el ¿Cómo se llama? El de insectos Algo así Entonces En insectos Ahí les va a aparecer El conjunto con los joggers Entonces Ahí la van a iniciar Le van a hacer a su amigo Que la inician Y pues Una vez ya iniciada Vas a hacer el mismo procedimiento Más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video